Es que haya un pronunciamiento de este Consejo de una ciudad desconocida a nivel nacional e internacional por sus grandes personajes que afortunadamente los tenemos acá. Que se pronuncie en defensa del Magisterio Atulueño, del Magisterio Vallecaugano y del Magisterio Vallecaugano que estamos creando. ¡Viva el Magisterio Vallecaugano! ¡Viva! 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 Justos de allá, nosotros de acá, los mismos impuestos que hemos de trabajar. Estamos en defensa de esta educación pública gratuita y de calidad. ¿Y por qué estamos en el Consejo? ¡Viva!